Arrancan los trabajos de limpieza en las escuelas con el objetivo de tener los salones dignos para el regreso a clases de manera presencial. Nicolás Gutiérrez, delegado de la región centro-oeste de la Secretaría de Educación de Guanajuato, comentó que dichas limpiezas se están llevando a cabo con apoyo de padres de familia y tendrán una duración de tres días. En estos tres días, es decir, hoy miércoles, mañana jueves y viernes, se está llevando a cabo la jornada de limpieza de escuela. En esta jornada están participando los maestros, personal de apoyo, directivos, se suben los padres de familia y todo aquel que tenga voluntad de la sociedad para poder acondicionar las escuelas. Obviamente es limpieza, quitar la hierba, etc. Y bueno, pues esperamos que estas medidas nos permitan también identificar otro tipo de necesidades que tienen las escuelas para este arranque del ciclo escolar. Uno de los objetivos de las jornadas de limpieza en las escuelas es detectar los principales problemas, corroborar que no han sido vandalizadas o despojadas. Caso de ser así, se procederá con su rehabilitación. La intención es que en estos tres días se utiliza para la limpieza e identificar las necesidades que se tienen. De hecho, debo decirte que ahorita yo estoy en la telesectora de Santa Rosa y hay una buena respuesta de paz de familia. Estamos aquí en el proceso de limpieza y bueno, pues otros están ayudando con lo de que la bomba prenda, con la limpieza de los baños. Algún par de familias se trajo un wheel y aquí están en el proceso de limpieza, otros están en tijeras. La verdad es que machetes, pues con lo que pueden ayudar y empiezan aquí a desbloquear y a trabajar para garantizar esto. Hay otras condiciones, por ejemplo, aquí te puedo decir que se identificó que un dinaco se quedó vacío y el aire lo tumbó, entonces se están preparando. Esto se hace dos semanas antes porque para poder garantizar que están las condiciones. Hasta el momento las únicas problemáticas que se han presentado en las escuelas es el crecimiento de las plantas, la falta de agua y algunos robos. La mayor problemática es la hierba crecida en todas las áreas, eso sí definitivamente, desde el parto, la entrada, todo esto, la hierba crecida. Los salones, el polvo acumulado, en esta escuela específicamente no hubo robos al interior de las aulas. Esto, bueno, por lo menos aquí no es un daño, en los baños obviamente igual, el polvo en la sociedad, la bomba que se robaron, eso fue lo único que se llevaron. Y me decía el maestro que aquí hay las cisternas y los dinacos vacíos de agua. Aquí lo que nos dicen es que entre las casas de agua que hay aquí en Santa Rosa, pues más bien lo que se roban es el agua. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.